Bien, se hizo un debate y por eso procuraré hacer un poquito más sencillo que argumento. Y quiero invitarlos a una reflexión, de una reflexión profunda sobre todo a los compañeros de partidos internacionales. Bueno, ¿a qué se refiere la Cuarta Transformación desde mi punto de vista? La lucha por la Cuarta Transformación la inició Gómez Morín. Desde mi perspectiva, que es una perspectiva formada bajo una serie de normas éticas bastante rígidas en mi hogar. La lucha y lo que llamaba mucho la atención, y lo que era base de la lucha del pan, era la lucha contra la corrupción. Y es que la Revolución Mexicana derivó en el gobierno de la criptocracia, es decir, en el gobierno de los ladrones. Que se inaugura inmediatamente con Álvaro Obregón, que puso como frase de gobierno, que no, nadie resiste un cañonazo de 50 mil pesos. 50 mil pesos en el tiempo eran muchos pesos. Esta lógica, esta lógica de gobernar robando, de robar gobernando, fue la lógica que dirigió a México, desde Álvaro Obregón hasta Vicente Fox. Y la lógica, el centro del discurso de acción nacional, de la acción nacional de Gómez Morín, de los hombres de acción nacional aquí que luchaban siendo un puñado, y se enfrentaban a todo el Estado, a los actores, a los ingenieros. Era fundamentalmente un posicionamiento moral frente a la corrupción. Desafortunadamente, Nicómez y Caterón encontraron la fórmula para enfrentar la corrupción. La corrupción volvió a establecerse en términos lacerantes con Peña Nieto. Y la cuarta transformación, desde mi punto de vista, es la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es a la que se incorporó el partido de trabajo. O sea, no a formandas legales, sino a luchar contra los pueblos, contra los reyes. A luchar contra aquellos que se enriquecieron de manera indebida y a establecer un Estado de derecho, que ese Estado de derecho permita que todo mundo que pueda hacer negocio, haga negocio con confianza y con certeza. Entonces, desde mi punto de vista, yo de veras invito a los compañeros de acción nacional a que hagamos una reflexión sobre eso y a que verdaderamente hagamos un frente real, histórico, profundo, contra la corrupción. Si en este país logramos derrotar a la corrupción, donde esté, incluyendo en primer fila a los corruptos que hay en Morena, a los corruptos que se apuntaron a Morena. que ingresaron a Morena. Este país verdaderamente estará frente a una cuarta transformación y verdaderamente estaríamos en posibilidad de celebrar que México entró a una nueva era de desarrollo y de respeto al Estado de derecho.